Querétaro es un punto clave en el desarrollo del taekwondo mexicano. Sin duda, una de las plazas que cuenta con importantes actividades y al mismo tiempo se ha convertido en un verdadero semillero de talentos. Justo en estas fechas se han venido desarrollando eventos de gran trascendencia, como las etapas clasificatorias de la Olimpiada Nacional 2017, conformándose la selección queretana durante el proceso selectivo estatal, el cual se llevó a cabo en la Universidad Anáhuac de Querétaro, para de ahí participar en la etapa regional, buscando clasificar al mayor número de atletas queretanos en la Olimpiada Nacional 2017. En este encuentro fueron cuatro estados de la República los que se enfrentaron en la etapa regional de la Zona 4, Estado de México, Hidalgo, Guanajuato y los anfitriones, Querétaro, quienes recibieron a los estados participantes en el Auditorio Arteaga, sede de grandes encuentros tanto de PUMSE, Combate, así como Team 5. En esta contienda lograron clasificar los mejores representantes de cada estado participante, y Querétaro, ratificándose como un estado de gran jerarquía a nivel nacional. Todo ello gracias al esfuerzo conjunto de profesores, entrenadores, atletas y, desde luego, el respaldo de la Asociación de Taekwondo de Querétaro, a cargo del profesor Osiris Romero Aviña, quien ha venido impulsando, junto con su equipo de trabajo, diversas actividades de preparación, tanto para los entrenadores y sus academias, así como para los propios taekwondoines, quienes, en la mayoría de los casos, han ido forjando una carrera deportiva desde temprana edad. Iniciamos en la mañana con la etapa regional de la Olimpiada Nacional, donde participan más de 100 queretanos, donde estarán buscando su pase a la base nacional, que se llevará a cabo del 2 al 11 de junio en la ciudad de Monterrey. Y bueno, al mismo tiempo, aquí en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Querétaro, estamos llevando a cabo el seminario de alta competencia con la triple medallista olímpica María del Rosario Espinosa. Para Q Magazine Informa, Gabriela Tobar.